...de grado, una de las cosas que estamos en la primera causa es haber un pistóquio de las medidas de adherencia, de obstrucción. Pero una de las causas que era común en nuestro medio y tenemos que saberlo es el vórbulo de intestino delgado. Así como existe vórbulo de intestino grueso, también existe vórbulo de intestino delgado y es frecuente en nuestro medio, como segunda causa de obstrucción intestinal. ¿No? Entonces vamos a definir lo que es el vórbulo de intestino delgado. El vórbulo, ¿no? Como todo vórbulo a quien se refiere es la rotación del intestino sobre su eje. ¿Ya? En este caso, el eje del intestino delgado sería todo el mesestéreo. No, todo lo que tenemos. En este caso, el intestino delgado que va a ser el bodemo, porque el bodemo es un órgano fijo, incluso parte tiene retropericional y es imposible que se volvule. Pero el resto, el hilo delgado es libre, entonces es factible que se puedan llegar a volvular. Y va a haber factores predisponentes que van a favorecer que se volvule. Entonces, el vórbulo es la rotación del intestino, en este caso el intestino delgado, sobre su eje. ¿No? Rotación sobre su eje es un segmento del intestino delgado. Obviamente, de acuerdo a la rotación y a la cantidad de vueltas que tenga, el compromiso vascular va a ser mayor y más rápido va a ser la isquemia y la necrosis, obviamente, del intestino, de acuerdo al tiempo y la cantidad de compromiso vascular que tenga. O sea, no existe, en conclusión, no existe un vórbulo que no tenga compromiso vascular. Todos los vórbulos tienen compromiso. Algunos más que otros. Pero todos tienen compromiso vascular. ¿Sí? No existe con compromiso vascular, sin compromiso vascular, si eso es falso. El vórbulo tiene compromiso vascular en todas sus expresiones. Solo más en algunos que en otros. ¿Y de qué va a depender su compromiso vascular? De cuántas vueltas esté. Cuanto más rotado esté, obviamente, más rápido el compromiso vascular. ¿No? Entonces, ahí tenemos la diferencia en lo que es un intestino inflamado versus un intestino sano. Si uno lo ve en el intestino sano, es blanco, es normal, ¿no? Es esa parte donde está la flecha. Pero fíjense la otra parte. La otra parte ya está rojizo. Eso significa que esto ya es un proceso congestivo, ¿no? Y el otro es un proceso sano. Prácticamente, les traje como para que veamos... Acá no se ve muy bien. Acá se ve bien rojito. Este... Para que uno sepa distinguir el compromiso del intestino, ¿no? ¿Cuándo es un intestino sano? Lo mismo pasa cuando vemos el apetito. Un apetito sano será así y un apetito convestido será así. ¿No es cierto? Entonces, ya más o menos, uno ve la diferencia en cómo puede llegar... ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce? Si nosotros vemos dentro lo que es la epidemiología, es una enfermedad rara en otros países. Clarísimo. Encontramos muy poca bibliografía. Incluso en nuestro país hay muy poca bibliografía descrita con respecto al vólvulo del intestino delgado. No hay trabajos importantes o algún trabajo serio con una casuística importante, ni en nuestro medio, ni en ninguna parte. ¿No? Son excepcionales los vólvulos descritos en otros países y generalmente los vólvulos secundarios son los descritos. Que ahora vamos a ver cómo se dividen, ¿no? Excepción en Oriente, Medio, Asia, África, donde se disidentidad ocurre con cierta frecuencia. O sea, cierta frecuencia, le llaman un caso cada seis meses, una vez por año. Versus nosotros tenemos entre 20 y 30 y a veces más, de acuerdo al año, de pacientes con vólvulo del intestino delgado. Entonces es bastante nuestra casuística. ¿No? El vólvulo primario es una rareza extrema en cualquier país, ¿no? Acomparando con el resto. O sea, en la mayor parte, nosotros hablamos de frecuencia, generalmente son vólvulos secundarios. ¿A qué se divide? Entonces el vólvulo lo vamos a dividir en primario y secundario. ¿A qué se refiere el primario? A que el vólvulo que lo hace espontáneamente, sin ninguna causa que haya favorecido su rotación. Como por ejemplo, ¿qué pasa en el vólvulo secundario? El vólvulo secundario es secundario a tuberculosis, secundario a un proceso inflamatorio que le produce una abrida y esa abrida hace de que se rote. O sea, secundario a un tumor, entonces por eso se llama secundario. O sea, hay algo que ha favorecido que el intestino se rote. Pero en los primarios no hay nada. Hay factores predisponentes, pero no hay algo orgánico que haya favorecido su rotación. Entonces cuando no existe algo orgánico que favorece su rotación se llama primario. Y cuando existe algo orgánico se llama secundario. ¿Cuáles van a ser? Como les digo, tuberculosis en nuestro medio, otras enfermedades inflamatorias en otros medios, bridas y adherencias que también puede ser la causa de rotación de ese intestino que se isquemice tranquilamente. Entonces existen vólvulos secundarios. Entonces los primeros son una rareza, no en nuestro medio. En nuestro medio la mayoría son primarios. La mayoría. El 90% de nuestros vólvulos son primarios. ¿Y qué es lo que favorece? Aparentemente, en nuestro medio, lo que favorece es el dólico entero que nosotros le llamamos. O sea, tiene un intestino delgado más y de mayor longitud que el resto del intestino de la mayor parte de las personas. Entonces, ¿cuánto más o menos es el promedio de nuestro intestino? 4 o 5 metros aproximadamente, nosotros tenemos incluso un poco más. Esto supera los 5 metros, llegan a 7 o 8 metros, a veces hasta más. Y una vez, sí, 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 realmente uno cuando ve un vóvulo del intestino delgado primario, saca, saca, saca el intestino y hacen zonas. Hacen un sector acá lleno del intestino, otro sector acá y otro sector acá. O sea, en cada sector está con por lo menos 3 meses en cada sector. Y se llena. Y es bastante dificultoso después volverlo a meter todo ese intestino a la calidad abdominal. Porque es claro, te hagan desacabio la mitad y colocárselo porque sobran. De sobra. Y eso aparentemente favorece esa cantidad de intestino de que su meso sea más móvil y por el peso mismo del intestino con las comidas tenga la posibilidad de volvularse. No, pero en general todos los vóvulos primarios tienen doble puestero. Intestino más de lo normal. Ese sería un factor predisponente y probablemente la comida en productos con mayor cantidad de hidratos de carbono, el peso en general de la comida que uno ha ingerido, hace de que pueda favorecer a que el intestino se volule. Entonces, la mayoría son secundarios. ¿Veis? Si nosotros vemos que la mayoría son secundarios. Nosotros no entendemos eso. En algunos pacientes hay algunas anomalías congénitas, la longitud de lo que es y la altura del mesentero. O sea, si nosotros lo medimos desde la base, es mucho más alto, más de 10 centímetros. Normalmente 20, 25, todo eso puede favorecer. Y con cosas particulares a la dieta, lo que estábamos hablando, ¿no? De comida abundante, hidratos de carbono, muchas muy fermentativas, que tengan mucho más peso sobre el intestino y de la vuelta. Eso puede llegar a favorecer. Ahí tenemos una dilatación enorme del intestino, ¿no? Nosotros le llamamos a esto que se coloniza porque se vuelve al diámetro del colon, así de ancho. Y eso puede llegar a favorecer a que se dé toda la vuelta, ¿no? El intestino de la vida. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico de vólvula intestinal? ¿Cómo haría? ¿Se da alguna clínica típica al vólvulo intestinal delgado? ¿Dolor? ¿Vómito? O sea, prácticamente es una oclusión. Y en la oclusión, ¿qué tengo que hacer? El diagnóstico va a ser clínico y radiológico. Entonces, no hay forma de distinguir el vólvulo del intestino delgado con una oclusión por otras causas. Excepto de que, obviamente, le veo al paciente posoperado su cicatriz y, bueno, por frecuencia, ¿cuál va a ser? Gridas y adherencias, si quiere cicatriz. Pero si no le veo cicatriz al paciente, nunca lo han operado y viene, tengo que pensar que una de las probabilidades que tenga será un vólvulo de intestino delgado por frecuencia en nuestro medio. Pero habrá alguna forma, la única manera de saber, de repente, sería si le hago un estudio contrastado. Un tránsito intestinal de ese paciente y con ese tránsito intestinal veo la cantidad enorme de intestino delgado y podría hacer el diagnóstico. Pero hasta que le haga el tránsito, todo el paciente por ahí se muere. Entonces, probablemente el diagnóstico en realidad lo voy a tener que hacer intraoperatorio. O sea, el diagnóstico de un vólvulo de intestino delgado lamentablemente va a ser intraoperatorio porque los métodos que pueda llegar a darme con certeza que el paciente tiene un dolico entero y por ende un vólvulo, obviamente, de repente no me va a dar tiempo para que ese paciente pueda ser solucionado su problema. ¿Por qué? Porque hemos dicho que depende de las vueltas. Si tiene mucha vuelta en el intestino y tiene demasiado compromiso, hasta que yo le haga, se van a encruzar todo y voy a llegar a... Entonces, no me conviene. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico de oclusión, pero el diagnóstico definitivo va a ser intraoperatorio. No hay otra forma de hacerlo. Al igual que el vólvulo secundario, se presenta clínico como un hilo mecánico. Ya sabemos, una oclusión mecánica. ¿No? Completa. Y el paciente viene, obviamente, con dolor, cólico, distensión, falta de eliminación de gases, todo lo que hemos hablado en oclusión intestinal. Vómitos que pueden ser precoces, etc. Lo importante es que le haga el diagnóstico de oclusión. A este paciente le pido una radiografía, obviamente va a ser un río sentado, y empiezo a ver mis niveles hidroelos. Encuentro los niveles hidroelos y veo. Ahí tenemos una distensión abdominal. Con este abdomen es difícil determinar qué cosa puede llegar a ser. Pero este paciente está ocluido. Le pido la radiografía y la radiografía encuentro los niveles hidroelos. Ahí le hago el diagnóstico de oclusión intestinal y este paciente va a ingresar como oclusión intestinal. Pero, ¿cómo hago? Voy a hacer el diagnóstico, lamentablemente, en el momento de operar. Entonces, al final, ¿cómo hago el tratamiento de un vólvulo de intestino delgados? Entonces, el tratamiento va a depender de las condiciones y de la precocidad con la que entre a sala de operaciones. Entonces, el vólvulo, que me estaba olvidando, puede ser de I1, de I1 o mismo. O sea, puede abarcar una parte de I1 o todo el I1. Puede abarcar todo el I1 nada más y el I1 dejarlo libre. O puede abarcar todo el intestino en general y el I1 se volvula. Entonces, de acuerdo a qué tipo de volvulación, o sea, qué parte o qué segmento del intestino se ha volvulado, también va a ser las posibilidades de tratamiento. ¿Sí? Si se ha volvulado una parte de I1 o incluso todo el intestino o parte del I1, pero lo he agarrado a tiempo, voy a encontrar la distensión y el segmento todavía con la asa viable. Probablemente con cierta grava de cianosis. Entonces, una vez que yo en sala de operaciones lo devolvulo, ese intestino se recuperó. Y no fue necesario hacerle absolutamente más nada. Se recuperó, una vez que se recupere, lo introduzco otra vez dentro del abdomen, lo cierro y se terminó mi tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser devolvulación sola. Claro, en pacientes que ameriten solamente la devolvulación con el asa viable, con el asa ya normal, recuperada. Pero va a haber pacientes donde ha llegado tarde y donde voy a tener que hacer resecciones intestinales, ¿ya?, desde pequeñas hasta más amplias y que el paciente termine con un síndrome de intestino corto y otras veces abrir y cerrar. ¿Por qué? Lo devolvulo y está todo negro, todo el intestino negro. Ese es un vólvulo de todo el intestino. ¿Ya? Y hay uno y uno, sería un vólvulo mixto. ¿No es cierto? Y hay uno y uno o mixto. Entonces, ¿de qué va a depender el tratamiento de las condiciones en que encuentre al paciente? El paciente va a venir desde síntomas leves, como era dolor, distensión y todo, hasta incluso pacientes en shock. ¿Por qué? Por el compromiso vascular importante y el tardío del tratamiento quirúrgico que uno lo vende. Entonces, voy a devolvular, voy a hacer resecciones pequeñas de segmentos con anastomosis térmico terminal, voy a hacer resecciones amplias terminando el paciente en un síndrome de intestino corto o incluso no poder resecar y hacer solamente una laparotomía. Entonces, cuando uno conoce a este tipo, yo recuerdo un paciente de 17 años, de 15 años que lo trajeron, y eso ya es por terquedad. A veces los ciruganos son tan tercos y nos cuesta admitir muchas cosas. Lo operaron un joven de 17 años en Sikwani. El cirujano que lo operó, nunca le ha visto en su vida un vólvulo, vio todas las asas cianóticas, lo cerró y lo dejó. Y a insistencia de los familiares, al día siguiente, o sea, estamos hablando de 24 horas, regían, lo trajeron. Nosotros lo entramos y era un vólvulo de intestino delgado, lo devolvulamos. Pero lamentablemente ya las asas estaban totalmente necrosadas y muertas. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Entonces, lo ideal, si él lo hubiese devolvulado, de repente, ya debía hacer ese doctor, era abrirlo, devolvularlo, cerrarlo y mandarlo para acá. Y nosotros hacerle una nueva reevaluación para ver qué tanto se ha recuperado el intestino. Porque muchas veces con ese procedimiento, lo devolvula, lo cierra, lo manda a su unidad de cuidados intensivos, al día siguiente lo vuelves a ingresar. Se ha recuperado buen segmento de intestino y esos pacientes pueden sobrevivir. Entonces, cuando pasa lo que ha pasado ahí, el psicoanálisis, es de terror. Porque si él no sabía la causa, no puede decir que era una trombosis mesenteria, y lo ha puesto como ese diagnóstico. Vamos a ver lo que es trombosis y vamos a ver que hay una diferencia en conceptos terroristas. Cuando no se conoce, termina con la vida de este paciente. 17 años y lamentablemente tuvieron que ser un certificado de función a los 3 días, creo que llegó acá por ese momento. No, 17 años. Puede pasarnos a nosotros, puede pasar a cualquiera o a cualquiera de nuestros familiares. Y entonces hay que saber. El tratamiento del vórbulo es devolvulación. Al principio, cuando yo encuentro todo negro lo devolvuló y espejo. Y a ver cuánto se ha recuperado. ¿Sí? No hay que hacer otra cosa. Entonces, el vórbulo primario hago eso y en el secundario, obviamente, tratar de, aparte de solucionar el problema intestinal, si es factible solucionar el problema de margen. Si es un tumor, si es un tumor, si es una brida. Acuérdense que muchas veces hace la brida cae y tiene una brida y el intestino se rota. Y está rotado, torcido. Y la brida es la que está impidiendo que continúe el intestino y la que produce la volvulación. Entonces, tengo que romper la brida, devolvular ese intestino y esperar a que se recupere. Entonces, la experiencia del cirujano hace de que muchas veces no haga resecciones, sino espera a que ese intestino se recupere y sepa en qué intestino resecar y qué no. Porque muchas veces hay cirujanos que no tienen mucha experiencia en lo que es muerte intestinal y lo que hacen es resecar. Lo ven negro y lo recan. Y ese negro se recupera. ¿Cuándo se recupera? Lo que da vitalidad al intestino es la cerosa. Cuando la cerosa está lesionada, ese intestino está muerto. Porque quiere decir, la necrosis, acuérdense, empieza por la mucosa. Mucosa muscular y cerosa. Si ha llegado a la cerosa, está muerto en todo el intestino. Ya no puedo hacer nada. Entonces, cuando yo lo veo negro y veo todavía que tiene, que no ha comprometido la cerosa, puedo salvar ese intestino. Le soluciono la causa, le doy el calor suficiente metiéndolo en el abdomen, espero y probablemente sea recupero. Pero eso mucho tiene que ver con la experiencia del cirujano. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en un vólulo de intestino delgado? Bueno, la mayoría, por lo menos, son quirúrgicos. ¿Por qué les digo? Porque hay situaciones en las cuales uno ha hecho un tratamiento médico. Por ejemplo, ha venido un paciente con oclusión, le ha puesto una zona nasogástrica, lo ha hidratado, y el paciente que ha venido totalmente distinto, ha empezado a hacer deposiciones y ha empezado a bajar ese aumento. Le pido su radiografía de control. Y en su radiografía de control, los niveles que entraban, o sea, con los que ingresó, desaparecieron. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿ese paciente habrá sido un vólulo o habrá sido otra causa de obstrucción? No lo sé. Entonces, me quedaré con lo de... De todas maneras, habrá un porcentaje de pacientes que han mejorado con tratamiento médico sin saber la causa. Porque, lamentablemente, el diagnóstico lo tenía que hacer en sala de operaciones. Entonces, no todos deben ser quirúrgicos. Algunos mejorarán con tratamiento médico. Solo lo que me queda es por frecuencia. Es como gérmenes, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias. Frecuencia de gérmenes. ¿Cuáles son más cómodos? Por frecuencia yo busco el antibiótico. Acá será igual. Paciente nunca operado, por frecuencia tendré que pensar que es un vólulo de intestino delgado. Porque es nuestra segunda causa de obstrucción. Entonces, probablemente muchos resuelven. Pero tratamiento en general, en la mayoría, es cirugía. Cirugía. Ahí tenemos el intestino. Fíjense, este intestino está cianóptico. Este intestino es recuperable. Este intestino no es para resecar. Mucha gente lo reseca cuando no tiene experiencia en esto. Esto, fíjense esto. Un poquito de intestino delgado, un poquito largo. Nosotros vemos, esta parte está negra. La otra parte está media rosada y la otra parte está normal. Esta parte que está rosada, es recuperable. Esta parte que está negra, negra, tengo que fijarme en la cerosa. Si la cerosa, así negro, la cerosa no está comprometida, lo puedo dejar. Lo devolvulo y se puede recuperar. Muchas veces se recupera y no es necesario hacer una resección. Cuando yo tengo esto y tengo esa cantidad de intestino, no me importa sacarle todo esto. Total, dos metros más, ese paciente que tiene 7, 8 metros, no le hace absolutamente nada. Pero si el paciente tiene justo 2 metros, y sus 2 metros están así en estas condiciones, lo que tengo que hacer es devolvularlo, cerrarlo, mandarlo a UCI, y al día siguiente volverlo a entrar y hacer un seco grupo. Nosotros le hacemos, ¿no? Una segunda revisión. Y ver cómo está. ¿Ya? Y muchas veces se ha recuperado. Muchas veces el intestino se recupera. No tengo que ver, ¿no? Entonces, el volvulo es un intestino exagerado. No es tan así porque no ha encontrado una foto, ¿no? De intestino de vaca. Este es el intestino de vaca, así que no sé. Se han quedado asustados. Porque no he conseguido una foto de intestino de vaca porque no solo tenemos que estar acá. En otros lados no hay, en internet no hay. Hemos buscado, he hecho un trabajo que hemos presentado, lo tenemos en el Congreso, el volvulo, el intestino de vaca. Y he buscado fotos por todos los lados habidos por ahí. Y yo tengo una foto que es lo que yo he operado, que es la única que lo tengo, que no lo he cambiado. Pero después no hay otras fotos. No hay fotos, no hay bibliografía. Es un desastre hacer ese tema. Al final se pudo llegar a hacer. Y, bueno, salió bastante bien el trabajo. Pero es lo único que se pudo llegar a conseguir. No, pero se debata a hacer. No es el caso, ¿no? Y por último, terminamos con este tema. Porque no quieras, no nunca vamos a terminar. Vamos a terminar con un tema sencillo y rápido. Esto es rápido. Que se llama Besoar. Besoar. Besoar, ¿qué puede ser?